Buenos días, son las seis y cuarto de la mañana, Mo y yo aún estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Nos encontramos en el camino al aeropuerto porque vamos a la ciudad de México y de ahí a Morelos, a sitios en Morelos que pues están bastante afectados, sin embargo que no han tenido mucha pues cobertura últimamente en los medios de comunicación. Básicamente lo que vamos a hacer es iniciativa privada con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. Ok, ya llegamos al aeropuerto y la neta estamos un poco, no sé, entretenso, nervioso porque no sabemos lo que nos va a esperar ahí, cómo está la situación, pues ayer, Mo, por ejemplo, pues intentamos prepararnos, ¿no? Y Mo investigó maneras como hay que portarse en el caso de un sismo porque nosotros como alemanes nunca vivimos un sismo en nuestras vidas, afortunadamente, pues ya diría yo, entramos y nos vemos en la ciudad de México. Ok, ya llegamos a la ciudad de México, estoy aquí con nuestro comité, bienvenida con Alejandra y Sofía. Sofía, ¿nos podrías explicar rápidamente lo que vamos a hacer hoy? Sí, mira, yo soy presidenta ejecutiva de la Fundación Cana Sintra y vamos a ir a visitar las zonas más afectadas de Morelos y cómo a través de la iniciativa privada estamos haciendo llegar la ayuda porque la ayuda está llegando y necesitamos mucha más. Entonces, vamos a los pueblos y vamos a ver cómo está la situación ahí y también intentar hablar con la gente, la comunidad de ahí. Así es. Ok, ya estamos en el camino a Morelos. Sofía, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca a dónde exactamente vamos y qué vamos a hacer ahí? Ahorita vamos primero al centro de acopio que Cana Sintra tiene ahí en Morelos, en Cuernavaca específicamente. Ahí estamos recibiendo la ayuda de todas las delegaciones de Cana Sintra y de ahí no te voy a decir exactamente a qué comunidades vamos porque ahí tienen a qué comunidades no se ha ido en ese momento y nos vamos a dirigir a esas comunidades. Ok, ya llegamos a Cuernavaca. Aquí estamos en otro centro de acopio. Así es, se llama Cana Sintra, Delegación Morelos. Ok, y tú eres Chacho y pues te podrías presentar. Gracias, muchas gracias. Soy Jorge Matar Vargas, presidente de Cana Sintra, Delegación Morelos. Para los amigos de Güeros Güeros TV, soy Chacho, con mucho gusto. Y lo que nos gustaría saber cómo funciona todo eso, porque ya vimos un centro de acopio, yo siempre digo recopio, acopio en Guadalajara, que fue de organización pública y eso es organización privada. Así es, privada, totalmente empresarial, por medio de Fundación Cana Sintra. Ok, entonces vamos a echar un ojo. Por favor, acompáñenos, funciona. El camión, el trailer llega con todos los abastecimientos, entramos por aquí, hacemos una cadena humana con toda la gente, empezamos a canalizar todos los víveres por aquí. Ya está clasificado gran parte de todo esto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, es ropa para hombre, para mujer, para niño, para bebé. Todo esto es la parte ropa y las colchonetas. Ah, ok, ¿esto para qué es? Son colchonetas para dormir, todo esto lo utilizan en los albergues para dormir, todas estas colchonetas. Una vez que ya tenemos, se forma la cadena humana con la gente, donde va pasando todo, todo absolutamente el producto o los materiales que van llegando. Y aquí hay una gran ayuda, la gente, es impresionante como los jóvenes sobre todo, se pusieron a ayudar. Esta ya es la etapa donde se están guardando todo en despensas, todos estos son los productos que existen. Y esta es una cadena, por ejemplo, humana, que ahorita lo están haciendo, están guardando todo en cajas para hacer despensas, para entregarlos a todas las familias. Después de terminar aquí, entramos y la gente va almacenando todo esto. Y la idea de todo esto es acomodar y, obviamente, ya con las despensas, poderlas en un momento más empezar a repartir y a mandar a todos los municipios que lo necesitan. Ok, ya llegamos a un lugar que se llama Tetela del Volcán y la neta fue un recorrido bastante largo. Y, pues, en la carretera vimos convoys de rescate, convoys de personas privadas que aquí, pues, al parecer, llevan cosas como alimentos, médicos, medicinas y también ropa. Y, pues, también gente que trabaja aquí. A ver, hay cinco personas nuevas que están frescos y ¿quién tiene el relevo? ¿Qué pasó aquí exactamente? Aquí por el temblor se deslavó todo el cerro y solo esa es una parte de las colonias más afectadas. Más allá arriba hay más colonias afectadas. Se necesita muchísima gente porque, como ves, mira cuántos somos y ya llevamos dos horas y no llevamos prácticamente nada. ¿Aún están buscando gente? Claro que sí. Ok. Sí, muchísima gente, muchos víveres, muchas lonas, que es lo que falta donar, casas de campar, láminas, herramientas para construcción. Porque ahorita estamos, polines, porque ahorita estamos pensando en microayuda con despensas. Pero lo importante viene cuando los niños que se quedaron sin casa siguen sin casa. Ahí tenemos que organizarnos todos para construir esas casas. Es lo que necesitamos. Ingresos para que tengan techo esos niños. O sea, si pueden difundir esta información para que venga aquí dinero a Tetela del Volcán, estaría de lujo porque se necesita construir casas. Es que el problema aquí, la verdad, es que la oscuridad, o sea, afecta mucho porque por la noche siempre hay partes donde no se ve nada. Aquí ahorita estamos en un lugar donde sí se ve algo por la luz aquí. Aquí también se derrubaron varias casas. Aquí hay una, por ejemplo, pues el dueño ahorita no se encuentra presente. Lo que sí vemos aquí, pues aquí al parecer llegaron bienes, llegó ropa, llegaron camiones con comida, creo. Y aquí la gente está recolectando. Este parece que también es por iniciativa privada. Pues ahorita es un poco extraño, pero nos invitaron para que visitáramos la casa esta, que pues está bastante destruida. Pues ahorita vamos a buscar un camino para acceder. No se ve nada, ese es el problema. Es el problema y lo que nos dijeron antes también es que antes había fuertes lluvias. Entonces toda la tierra estaba suelta y así se soltó nada más. Aquí sí se puede. Aquí hay una piedra para usar el escalón. No, todo bien. Fácil con la cámara. Si puedes ver con la luz. Aquí ya taparon un poco con escombro. Ah, aquí se ve. Aquí se ve. Y así nada más se cae. No sé si se alcanza a ver. Ah, sí. Acá también taparon un poco. Entonces es probable que eso se caiga también en algún momento. Igualmente estos eran paredes. Ajá. Y mire ya cómo se coartió allá. Se les cayó el techo, paredes. El techo igual. Y quién los sacó? O sea, ellos mismos decidieron que pues ya no o vino, no sé, la autoridad y dijo que... Me parece que ellos mismos porque cuando vienen así, protección civil o así, ahí es de... Hay sellos. Ajá. Ah, ok. Ah, entonces esto... Protección civil no ha llegado hasta acá. Ok. La gente decidió salirse a tu seguridad. Ok. Como podemos ver aquí, pues la casa está bastante pues dañada. Aquí, este... Básicamente la casa no está. Básicamente correcto. La casa no está. Aquí, antes había una pared, nos contaron. Pues la pared ya no existe. Pues aquí supongo también había una pared antes. Tampoco existe. Y pues según la información que tenemos nosotros, la gente pues salió por su propia seguridad. O sea, por su propia decisión porque les resultó demasiado peligroso vivir aquí. Como vimos antes, es bastante probable que se caiga más tierra aquí. Así que no solo ese pueblo está afectado, sino muchísimos más en todo el estado de Morelos. No solo en Morelos, también en Puebla. También en el estado de México. Tampoco deberíamos olvidar Chiapas y Oaxaca que también aún están afectados por el otro sismo de hace unas semanas. Entonces, por favor, difundan ese mensaje. Y pues si pueden echar una mano ahí, pues chido. Pues háganlo. La neta, vimos muchos camiones aquí que quieren brindar ayuda. Lo que hace falta ahorita en ese momento son manos y equipo profesional. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. Bye. Chau.